Extracto de Walden, o Vida en los bosques, de Henry David Thoreau, publicado en 1854. Extracto de Walden, o Vida en los bosques, de Henry David Thoreau, publicado en 1854. Un error sobre otro error, remiendo sobre remiendo, y nuestra mejor virtud tiene, para esta ocasión, una miseria superflua y evitable. Nuestra vida está desmenuzada por los detalles. Un hombre honrado pocas veces necesita contar más que sus diez dedos, o, en casos extremos, puede añadir los otros diez de los pies y comprar a bulto el resto. Sencillez, sencillez, sencillez. Que tus asuntos sean dos o tres, y no cien mil, en lugar de un millón. Cuenta media docena, y lleva sus cuentas sobre la uña de tu pulgar. En medio de este mar picado de la vida civilizada, son tales las nubes y tormentas y arenas movedizas, y mil otras cosas, a las que hay que atender, que un hombre tiene que vivir haciendo cálculos, si no tiene, si no quiere naufragar, e ir al fondo, y no llegar a puerto alguno. Y sin duda, ha de ser un gran calculador el que triunfe. Gracias por visitar mi canal.